¿Qué se llevaron estos piratas del asfalto? Araceli nos cuenta más detalles. Adelante contigo. Mercedes, estamos viendo ahora en imágenes ya el transbordo de lo que fue este asalto, una empresa transportadora. Ahora efectivos policiales del Departamento de Investigación, Crimen Organizado, ya por orden del fiscal Augusto Ledesma, la ciudad de Luque, permitió de que ellos puedan ir sacando todo lo que llevaban en su interior estos camiones, que eran manejados por los funcionarios de esta empresa transportadora cuando fueron asaltados e interceptados por un grupo de delincuentes vestidos con uniformes de la Policía Nacional. Otro también tenía un uniforme para paraí. De hecho, los uniformes están también abandonados aquí dentro de este depósito ubicado en la ruta que une Luque Limpio, la zona de Moracué. Pero, ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Esto ya se venía investigando? O sea, ¿se venía ya trabajando en cuanto a este grupo criminal para realizar este hecho? Porque movilizaron muchísimo y el equipamiento que tenían también es impresionante. Estoy acá con el comisario general inspector Gustavo Barrios, director de la Policía Nacional de Central, también el comisario principal Hugo Grance. Comisario, ¿esto se ve de que venían planeando por cómo estaban preparados, por cómo siguieron un itinerario y todo lo que pudieron también usted investigar acá en el lugar y en la zona cercana? Y claro que sí, ellos seguramente que ya le estaban marcando a esta transportadora y solamente se equivocaron de mercadería. Vamos a decirle, nosotros estamos pensando acá con el señor jefe de investigaciones y ellos seguramente que según los conductores que fueron maniactados por ellos, escucharon que dijeron que se equivocaron de carga. ¿Qué es lo que están cargando? ¿Cuál es la carga que tienen estos camiones? Acá tenemos un respuesto, tenemos respuesto de camiones, automóvil, embarcaciones y cubiertas. Tenemos acá. ¿La empresa transportadora se encarga de llevar todo tipo de herramientas, equipos, no es solamente esto? Y claro que sí, esta vez le correspondió llevar esta mercadería, no carga electrónica y seguramente que estos delincuentes estaban buscando algo más costoso que son las electrónicas, vamos a decirle. Eso nosotros estamos pensando. ¿Cómo llegaron hasta este tinglado, comisario? Y a través del dueño de la transportadora que le alertó acá a la gente de investigaciones y el señor jefe de investigaciones me alertó y esta vez funcionó nuestro cerrojo de seguridad porque yo alerté por radio a toda la dependencia de esta zona y seguramente que se sentían acorralados estos delincuentes y que no era la carga que ellos precisaban y abandonaron el lugar. ¿Hay imágenes en el circuito cerrado, comisario Grance, en donde se ve que se dan a la fuga en una camioneta bastante lujosa? Sí, ellos utilizaron, de acuerdo a lo manifestado por los choferes de la transportadora, utilizaron dos camionetas de la marca Toyota modelo Highlight y una de las camionetas fue abandonada. Ellos se apoderaron también de otra camioneta de similares características que era propiedad de uno de los funcionarios de la empresa. Y también fue abandonado en este escape. Como dijo el señor director, la alerta fue dada por el propietario de la transportadora que se percató en el sistema de rastreo de que desviaron el trayecto normal. Y bueno, a partir de ahí ya él, con algunos funcionarios, empezó a buscar su camión, alertando ya inmediatamente también a la policía. Y como manifestó el señor director, vuelvo a reiterar, se alertó a todas las comisarías aledañas, se cerraron todas las arterias de escape y bueno, no tuvieron otra opción seguramente de que abandonar este lugar y abandonar los vehículos mencionados. ¿Dónde dejaron a los conductores, a los funcionarios de esta empresa transportadora? ¿Los abandonaron ahí en medio de la calle, maniatados? Los funcionarios fueron alzados en una de las camionetas y trasladados hasta este lugar. Ya a partir de que ellos se fugaron de este lugar, los conductores se despojaron de sus ataduras y también fueron encontrados por las autoridades policiales. ¿Pudieron comentar si es que actuaron armados estos delincuentes? Sí, efectivamente. Ellos actuaron con armamento, armas largas y cortas. Ellos manifestaron de que utilizaron uniformes similares a las utilizadas por la policía, uniformes camuflados y remeras similares a las utilizadas por personales técnicos. Y bueno, también se encontraron esas prendas similares a lo que les estoy manifestando en este lugar. Acá continúa el operativo, vemos también el personal policial trabajando, ya también marca presencia el Ministerio Público Mercedes. Y se podría decir de que fue un asalto fallido en el sentido de que no dieron con el objetivo por el cual planearon y trabajaron tanto tiempo. Y también se destaca de que no hubo heridos, porque los funcionarios están bastante asustados. Ellos continúan acá dentro del depósito también. Y justamente para que no se concrete el hecho, importantísima la herramienta del rastreador satelital que tenían estos vehículos. La verdad, muy interesante. Gracias, Ara. Gracias a vos, Mercedes. Hasta luego.